¿Qué pasa chavales? Hoy os traigo cosas que no sabías de Minecraft. ¿Sabías que si pones cuatro brotes de abeto juntos y le das polvo de hueso, crece un árbol gigante? Como veis es un árbol súper grande, además de que genera esta tierra perturbada. Dale al corazoncito rojo si te ha gustado y no te olvides de seguirme para más cosas súper épicas.